Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy trabajaremos el tema titulado Loísmo, Laísmo y Leísmo. A continuación, vamos a dar la definición de cada uno de ellos. Laísmo es cuando usamos los pronombres la o las en lugar de los pronombres le o les. Entonces, en los ejemplos vamos a poder observar cómo se utiliza de forma incorrecta un pronombre y cómo se debe corregir ese error. Ejemplos, La doy un libro. En esta oración el pronombre La está utilizado de forma incorrecta. A diferencia de la oración Le doy un libro cuando se ha trabajado de forma correcta. Aquí sí se ha apreciado de forma correcta, ¿ya? Se ha trabajado. Es decir, se ha reemplazado el pronombre La que formó un laísmo por la forma correcta que es el pronombre Le. Es decir, que estas formas La y Las han sido utilizados de forma incorrecta para corregir por los pronombres le o les. El siguiente ejemplo, Las escribo. Está de forma incorrecta. Por lo tanto, al corregirlo, como está en plural, diremos Les escribo, que está de forma correcta. Ahora trabajaremos el loísmo. El loísmo es cuando usamos los pronombres Lo o Los en lugar de los pronombres Le o Les. Ejemplos. Tenemos acá, Lo cobro el dinero. Forma incorrecta. Lo correcto debería ser Le cobro el dinero. Ahí se da de forma correcta. Otro ejemplo. Los cocino rápido. Está incorrecto. Debe ser Les cocino rápido. Ahí está lo correcto. Lo y Los que han formado Loísmo han sido reemplazados por los pronombres Le y Les para que esté escrito de forma correcta. Leísmo. Es cuando usamos los pronombres Le o Les en lugar de los pronombres La, Las, Lo o Los. Recuerden muy bien que también podemos incorporar estos pronombres dentro de un verbo posteriormente. Véndele. Véndele. Está en forma incorrecta. Debe ser Véndelo. Date cuenta el pronombre que se ha corregido acá. Lo. Otro ejemplo. Cómprale. Está dado de forma incorrecta. Debe ser Cómpralo. El pronombre, mira, el pronombre Lo ha sido incorporado en el verbo Vende y en el verbo Compra. Ejercicios de la página 32. Número 1. ¿Cuál es la alternativa correcta? Letra A. A tu cuñada le vimos salir tarde. Letra B. Patty y Andrés les veré mañana. Letra C. Ayer vimos a Percy y le dimos el regalo. Letra D. Letra D. A tu amigo le llevé ayer al teatro. Letra E. No las digas los secretos. Si te das cuenta, los pronombres que se han utilizado en la letra A. Le vimos. Está mal utilizado. En la letra B. Les veré. También está mal utilizado. En la letra D. Les llevé. También está mal utilizado. Los, las digas. También está mal utilizado. Pues el que sí está correctamente utilizado es Ayer vimos a Percy y le dimos el regalo. Aquí se ha trabajado de forma correcta. Número 2. Reconoce los errores de la ismo, le ismo y lo ismo. Letra A. A los ladrones las condenaron. Las condenaron. No podría darse. Tendría que decirse a los ladrones los condenaron. Ahí se ha trabajado correctamente. Letra B. Lo entregaste ese libro. Lo entregaste. No podría ser. Está trabajado de forma incorrecta. Es le entregaste el libro. Letra C. No la digas nada a Francisco. No puede ser. La digas. Tiene que ser. No le digas nada a Francisco. Letra D. No la digas nada a tu papá. No puede ser. Lo digas. Lo correcto sería. No le digas nada a tu papá. Letra E. Al embajador le recibieron con aplausos. No es le recibieron. Es al embajador lo recibieron con aplausos. Date cuenta que los pronombres en las oraciones no han sido utilizados correctamente. Es por eso que lo estamos haciendo ahora. Número 3. Escribe 4 oraciones con la ismo. Recuerda muy bien el uso de cada uno. Número 4. Relaciona las oraciones con el nombre del error. A tu hermana le tengo en la mira. Esto lo vamos a desarrollar con un leísmo. Porque aquí lo correcto sería lo tengo en la mira. Como acá tenemos el pronombre le, lo hemos relacionado con leísmo. No lo tomes el pelo, Patricio. Lo vamos a relacionar con loísmo. ¿Por qué? Porque acá lo presenta lo. Lo correcto sería no lo tomes el pelo, Patricio. Sigamos. Ana, no lo tomes en cuenta a Carmen. Vamos a relacionarlo con loísmo. Por lo que he utilizado el pronombre lo. Pero debe ser el pronombre le. Mi cuaderno la dejé en el colegio. Es un laísmo porque he utilizado el pronombre la. Pero lo correcto sería mi cuaderno lo dejé en el colegio. Recuerda muy bien que cada uno de leísmo, laísmo y loísmo debe utilizarse correctamente. Número 5. Subraya los errores que encuentras en el siguiente texto. En medio de la ceremonia, al bendecir el pan, le dijo mal. Y le repitió la oración a los asistentes que le criticaron por ser tan joven. Vamos a ver acá tres errores. El primer error, le dijo. Es lo dijo. El segundo error es lo repitió, tendría que ser. Y el tercer error es lo criticaron, tendría que ser. Entonces, le dijo, tiene que ser por lo dijo. Le repitió por lo repitió. Le criticaron por lo criticaron. Ahí hay tres errores que se ha podido percibir en. Página 33. Número 6. Se produce si utilizamos lo o los en lugar de le y les. Letra A, laísmo. Letra B, leísmo. Letra C, loísmo. Letra D, laísmo y leísmo. Letra E, loísmo y leísmo. Pues la respuesta correcta es loísmo. Número 7. Por lo que presenta los pronombres acá, antes, y que son reemplazados por estos pronombres. Número 7. Señala la alternativa que presenta loísmo. Letra A, sus amigos solo le daban disgustos. Letra B, no la apagues a la alfombra. Letra C, lo vimos con sus amigos. Letra D, dalo una vueltecita y listo. Letra E, Juan lo trajo ayer. Pues la respuesta correcta en la número 7E no se puede decir dalo, sino sería dale una vueltecita y listo. Ahí se ha producido loísmo. Recuerda que está incorporado dentro del verbo. Número 8, alternativa que presenta laísmo. Letra A, la vi en su casa, la dio su cámara, C, lo dejé sobre el escritorio, D, la vi sonriendo, E, la niña trajo dulces. La respuesta correcta de la número 8E es la dio su cámara. Ahí se ha producido laísmo. Es lo, le dio su cámara, sería lo correcto. Número 9. Se produce si utilizamos le o les en vez de utilizar la, lo, las o lo. Pues estamos hablando del leísmo. Recuerda que te lo está diciendo aquí en la parte introductoria. Número 10, señala la alternativa correcta. Letra A, dile a tu papá que gracias por ayudarme. Letra B, a Carlos le gusta ir al cine. Letra C, le he visto afuera con Juan. Letra D, ayer no lo di el chocolate. Letra E, al gatito le mataron. ¿Dónde se ha producido la respuesta correcta? Pues en la alternativa A, dile a tu papá que gracias por ayudarme. Acá se ha trabajado correctamente, mientras que en las otras oraciones no se ha trabajado de forma correcta. Recuerda muy bien que para utilizar cada uno de los aspectos en cuanto al loísmo, laísmo y leísmo, los pronombres tienen que estar adecuados para poder desarrollar cada uno de estos ejercicios y tengo que reemplazarlos o cambiarlos de forma apropiada. Tienes como tarea resolver la página 33 y 34.